La fruta le bloquea la cabeza Ella te amarra, ella te amarra Con su mirada te hipnotiza su belleza Si la ve que te está filteando, pon la pérdida contigo Si la ve que se está acercando, pon la pérdida contigo Arranca, arranca, pon la pérdida contigo Arranca, arranca, pon la asusta contigo Se va conmigo, to the top, give it up Que tú eres la sensación del club, tan flex Pa' tu booty booty putación ten Most confes que la nota te enciende Que una vaina no queda musical y al sol Pa' tu booty booty te hace desnudar yo Voy a mí, te lo voy a hacer aplaudir Yo sé que tú sientes el calentón desde mi torreno Una hoja nueva pa' tu diario Y eso tú no lo ves a diario Soy algo nuevo, que quisiera comértelo al pelo Pero sin corrito yo no juego Ella está pa' comer Y esa booty booty yo me lo quiero comer Ella se viste seductora en busca de presa Fragancia fruta de los pies a la cabeza Ella te amarra, ella te amarra Con su mirada te hipnotiza su belleza Ella te amarra, ella te amarra Con su mirada te hipnotiza su belleza Que una sola de los pies a la cabeza Ella te ama el aplausos Ella te amarra, ella te aman